Let's go, let's go, doko mademo, shingiru kimochi, takishime yo, yeah Let's go, let's go El capítulo número 8 de Refresh Beautiful, que hubo recuperatorios a una pasada, un 7.5, lo cual no lo grabé porque dije, ¿para qué va a ser un recuperatorio con Tokurana? Es lo mismo, pero bueno, en fin, capítulo número 7.5, pues, básicamente fue un resumen, resumiendonos todos, hablan Izumi y Iskari se lo hablan, nos presentan a todas, nos dicen resumen de todas, las edades, lo que les gusta hacer a cada una, los nombres enteros, nos dicen todo eso, por ejemplo, aquí nos dice Hikari, aquí Izumi nos dice Gala y todo, yo decía el reino de María, ¿qué se llamaba? Gatchan, María, no me acuerdo cómo se llamaba, 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 no me acuerdo cómo se llamaba nuestra pelirroja, me lo recuerdo a Reina, de, 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 de Watashi, no me acuerdo, Erika Chan, eh, soy Erika Chan, que se pueden ser iguales, ¿vale? Rusa, quinta más rusa, mis rusas son o Anastasia o Eli, para mí, tirando el ruso, ¿vale? Rusas, perdón, en fin, o la de Dumbbell, China, solo para mí se son rusas, ese tipo, eh, el torneo nacional es inmediato, ¿qué se llama así? Vale, me acabo de llevar un spoiler, eh, mmm, mmm, vale, pues esto, lo que son, es básicamente un resumen, y nos presentan a los otros personajes, que estos no los conocíamos, estos, no los conocíamos, nos presentan a todos los personajes, tanto del ending como del grupo, lo cual me deja flipando, porque, oye, es una buena presentación de los otros miembros, que aún no han salido, van a salir en un futuro capítulo, pero bueno, en fin. Dejando esta cara, así, kawaii, de las cuatro, Gachan se lleva todo el protagonismo, en el siguiente capítulo de Refresh Beautiful, el campo de batallas peligroso, este va a ser, creo que es el nombre del capítulo 9, creo, espero, no, es mi waifu de este anime, es mi waifu, Gachan es hija, Erika, pues, meh, no recuerdo a la reina, 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 Nico, como sabéis, reina, de Watashi, hace la voz de Nico, pero bueno, no sé por qué se hablando de Watashi, pero, y Erik, y Erika, y... y... y Hikari, pues, es la... la... la loli, que esconde muy bien, que no sigue la física, literalmente creo que lo dijeron aquí, que no sigue la física, o si no era aquí, fue en Eurobosuki, que me van a cambiar en plan, es que tiene cuanta razón. En fin. Así que bueno, nada más. Veremos a ver cómo avanzan las nacionales, que ya eso sí, ya es lo que da más importancia ahora mismo a las nacionales, sobre todo Gatchan lo que dijo al final de que, bueno, que dijo que nadie le interesa a estos, bueno, le gustó la noticia, se animó, eso sí. Y dice pues Gatchan, pues aleamos que eso cambie la idea de todas. Nosotros tenemos que hacer ese cambio. Fue totalmente la frase de oro que cerró el capítulo. Así que pues felicidades para Gatchan, 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 felicidades. Así que nada, pues yo aquí lo dejo. Así que ale, nos vemos en el capítulo número 8, que va a estar de lo más interesante. Que también tuve que ver este, el avance 7.5 en inglés. Y lo pondré en la descripción si queréis verlo. Así que ale, hasta la próxima. ¡Gracias!